¿Cómo vamos a hacer si es verdad que nos queremos? Yo no puedo olvidar que en esos bonitos recuerdos Yo no puedo ver que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar, voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te vas cero a mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar Porque todo tuyo es mi tiempo, todo lo que tengo, todo eso es de ti ¿O no sientes cuando te beso que todo me entrego que te hago sentir? Tú sabes que te llevo dentro, que mucho te quiero, todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero, cuando te lo entrego que te hago sentir Que soy lo que quieres tú, que soy tu bien y tu mal Que por ti cargas la cruz que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar En Bucaramanga, hay que jugar un amigo de verdad ¡Ay, me gustaron el más grande de los nuestros! No me imaginé que para mí fueras tan grande Y que me pudieras dar lo que otra no ha podido darte Nadie puede saber lo que el destino va a entregarle Y a mí me supo entregar lo que más quiero, lo más grande Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar Mi amor, ábreme el corazón, ven mira mi alma, ven mira mi pecho Sé que no encontrarás dolor de tristeza nada, porque es verdadero El amor que te he dado yo, es una palabra de mi Dios del cielo Todos sabemos que es verdadero, que es verdadero Todos sabemos que su voz no dice mentira, te digo que es cierto No, no te vayas mi amor, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz Gracias por ver el video